Nosotros con este apoyo sellamos la victoria a partir de hoy. Solamente nosotros compactarnos y comenzar a fortalecer lo que no esté fortalecido. Pero ya nosotros con este apoyo del grupo de Miguel Rosado, es un equipo de trabajo responsable, académico, universitario, defensor de la universidad y es el que también nos va a apoyar en todas las iniciativas que nosotros vamos a poner en práctica. Gracias.